Para que no se pierda ninguna de las publicaciones de nuestras redes sociales de Portafolio.com, esta semana nuestra sección Portafolio le explica, le contaremos cómo usted puede seguir recibiendo notificaciones desde nuestro Facebook. Cabe resaltar que esta red social decidió cambiar su algoritmo, por eso a continuación le explicaremos cómo puede activarlo para que siga informado de las noticias más importantes del mundo económico y de los negocios en Portafolio.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.